Buenas tardes, buenas noches, según nos estén viendo. Vamos a continuar con estas pláticas, ¿verdad?, en torno a instrucciones, pequeñas conferencias, en torno a la educación de los jóvenes, ¿verdad?, es parte de una escuela para padres, y entonces, en esta ocasión queremos hablar sobre un tema muy especial en la educación, del cual se pregunta mucho, del cual tenemos muchas dudas ordinariamente, que son las correcciones, ¿verdad?, las correcciones, castigos, regaños, pero que esencialmente es la formación de la voluntad, de eso es de lo que queremos hablar, ¿verdad?, de la formación de la voluntad, un tema muy necesario y muy interesante a la hora de educar, porque es con lo que ordinariamente nos topamos, ¿verdad?, con problemas de conducta, porque al fin y al cabo todos los problemas, aún para maestros o padres de familia, es que uno quiere hacer la tarea, no quiere aprender, no quiere poner atención, todo se reduce a problemas de la voluntad, malos hábitos, malas conductas, y bueno, ¿qué hacer en esos casos?, ¿qué podemos hacer?, porque no lo podemos evitar, vamos a toparnos con eso, no existen los niños perfectos, entonces, al fin y al cabo tenemos que educar, tenemos que corregir, ¿y qué vamos a hacer?, bueno, en esta plática vamos a abordar ese tema, y vamos a ver cinco puntos, cinco contenidos, ¿qué es la formación de la voluntad?, o sea, definir, ¿verdad?, decía Chesterton, sin principios, se empieza mal, entonces, definir qué es la formación de la voluntad, después explicaremos qué es la disciplina y por qué entra aquí en la formación de la voluntad, estudiaremos qué es la corrección, qué es un castigo, y al final hablaremos de una virtud muy importante en la educación, que es la virtud de la prudencia, y bueno, tengamos presente que la educación es un deber de padres, de maestros, que todos los que estamos involucrados en la formación de los niños, de los jóvenes, tenemos que conocer los principios, las enseñanzas de los grandes educadores, ¿verdad?, que siempre han estado del lado de la iglesia católica, no decimos que fuera de la iglesia no haya buenos educadores, sí los hay, hay buenos educadores, psiquiatras, médicos, psicólogos preocupados por formar al joven, sin embargo, la mayoría de ellos tienen muchos errores, por una razón muy sencilla, y es que ellos pierden de vista la razón fundamental de la educación, como hemos venido repitiendo en ocasiones anteriores, el fin de la educación es capacitar al hombre para salvarse, la perfección del hombre, para que llegue a ser un buen cristiano, naturalmente solo los santos educadores lo han tenido presente, ¿verdad?, y es impresionante ver las obras que hacía un San Juan Bosco, un San Juan Bautista de la Salle, ¿por qué?, porque ellos tenían claro este fin, que es salvar almas, ¿verdad?, entonces el fin del padre, el fin del maestro, es ayudar a salvar el alma de ese niño, de ese joven, no lo debemos de perder de vista, ¿verdad?, entonces sí, pues vamos a tomar enseñanzas de aquellos educadores no católicos, ¿verdad?, porque es como decía el cardenal Newman, aún en el paganismo hay vestigios de la revelación, ¿por qué?, pues el pecado no logra destruir totalmente la verdad ni la bondad, algo encontraremos allá, sin embargo, todos los principios aquí expuestos, todas las enseñanzas son eminentemente católicas, ¿verdad?, deducidas de la filosofía escolástica, de las enseñanzas de los santos, de la sagrada escritura, que tan buenos resultados ha dado a lo largo de la historia, y que, pues, vienen garantizados con el mejor sello, lo que es la aprobación de la iglesia, que no se puede equivocar. Entremos de lleno a la materia, hablemos en primer lugar de la formación de la voluntad, claro, lo que conocemos ordinariamente, pues, son regaños, castigos, padre, ¿cómo castigo a mi hijo?, en este caso está bien castigar, reprender, regañar, bueno, son muchas preguntas, y nos perdemos entre tantas preguntas, y entre tantos temas, porque no tenemos claro una estructura mental para poder entender cómo educar. Recordemos que como seres humanos estamos compuestos de entendimiento, voluntad, de emociones, de pasiones, de sentidos, entonces, la corrección propiamente se ordena a formar la voluntad, entonces, estamos hablando de educadores espirituales, ¿no?, así como hay la clase de educación física, pues, está la clase de educación espiritual, de educación de la voluntad, aquí estamos hablando de la formación de la voluntad, vamos a desarrollar tu voluntad para que esté capacitada para alcanzar la salvación, entonces, primero que nada, debemos tener muy presente que la voluntad es la facultad que busca el bien, es la facultad que Dios nos dio para hacer el bien, así como el entendimiento capta la verdad, y como los ojos ven las figuras, los colores, como el oído capta los sonidos, así la voluntad capta el bien, ¿verdad?, busca el bien, nos empuja, nos motiva hacia el bien, pero el bien que el entendimiento ha percibido como tal, como un bien real, ¿verdad?, y debemos distinguir muy bien la voluntad de las emociones, que las emociones, como hemos estudiado en ocasiones, en una ocasión anterior, las emociones son esas reacciones, digamos, instintivas, esas reacciones orgánicas ante un bien, ¿verdad?, por ejemplo, viernes de cuaresma, una hamburguesa se me antoja, mi emoción la quiere, ¿verdad?, pero eso no es el bien, porque mi bien me dice, la iglesia manda a abstenernos de carne solamente este día, puedes comer carne todos los demás días, pero hoy no, entonces el bien es no comer carne, y lo que mi emoción quiere es comer carne, debemos distinguirlo del instinto, el instinto son esos mecanismos que Dios nos dio para sobrevivir, ¿verdad?, de tan fuego en una habitación, pues yo salgo corriendo, ¿por qué?, porque mi instinto me dice que tengo que proteger mi vida, ¿verdad?, hemos hablado cuando tratamos el tema de la tristeza, hablamos del cortisol, que esa hormona precisamente la tenemos para reaccionar en una emergencia, ¿verdad?, actuar de manera rápida para salvar la vida, entonces, distingamos muy bien que nuestros instintos también nos empujan hacia las cosas, así como la voluntad nos empuja el bien, los instintos nos empujan a lo que ellos quieren, y las emociones también, no hay que distinguir, precisamente la formación de la voluntad consiste en capacitar a nuestros hijos para que obren racionalmente, el bien que su entendimiento les está presentando, no el que las emociones quieren, no al donde los empujan, a donde nos empujan sus instintos, la formación de la voluntad consiste en darle tal fuerza a la voluntad que pueda resistir los impulsos de sus emociones y de sus instintos, claro, esto es una obra que conlleva muchos años, que el educador concluirá, digamos, por ahí de los 21 años, ¿verdad?, más o menos cuando el joven ya sea un adulto, por algo la iglesia reconoce la mayoría de edad hasta los 21 años, allí se termina la educación, después sigue la autoeducación, cuando yo termino, pues, de alcanzar la perfección cristiana, ese es el plano ideal, por eso estamos hablando de este tema muy interesante, muy importante, ¿por qué? Porque como padres de familia, como educadores, aquí fallamos mucho, ¿verdad? Fallamos mucho, ¿por qué? Decía Monseñor Llorente que hay un instinto natural de la humanidad de proteger al niño, ¿verdad?, de que todo en él esté bien, protegerlo de las amenazas internas, externas, en fin, cuidar al niño, y sí, lo hacemos muy bien, pero parece que el día de hoy tenemos que cuidar a los niños de sus padres, ¿por qué? Porque tenemos padres muy estrictos, ¿verdad?, que malforman la voluntad de sus hijos, o tenemos padres muy consentidores, ¿el padre consentidor qué va a hacer? Que el niño haga lo que sus emociones y sus instintos le piden, ¿por qué? Porque él tiene que hacer todo lo que quiere, el problema es que el niño no sabe que en ese momento lo que él quiere es lo que le está pidiendo el instinto, o lo que le está pidiendo la emoción, el padre estricto, ¿qué es lo que hace? Le hace creer a su hijo que pequeñas cosas sin importancia son bienes, y en realidad no, ¿verdad? Entonces, deforman la conciencia, crean conciencias escrupulosas, crean traumas, y hay un gran desorden en los jóvenes y en los niños. Por eso vemos tanta apatía en los jóvenes, jóvenes que ya no confían en ellos, ¿verdad? Jóvenes que no pueden establecer una relación en orden al matrimonio, ¿y cuál es la causa? No formamos su voluntad, no los educamos, ¿verdad? Y estamos cosechando los frutos de no formar la voluntad, es decir, de nuestra negligencia en eso. Muchas veces será por ignorancia, bueno, allí no habrá responsabilidad, pero ¿y el niño? ¿verdad? O sea, ¿qué va a pasar con ese joven? Entonces, ahorita hablamos en nombre de los niños, en nombre de los jóvenes, para decirles, papá, forma mi voluntad, no me dejes de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Ayúdame a querer realmente el bien y hacerlo. Entonces, esto es la formación de la voluntad. Para formar la voluntad se requiere de la disciplina. La disciplina es la capacidad del hombre para trabajar perseverantemente en la consecución de propósitos que se ha fijado, ¿verdad? Es decir, es un hábito del hombre, la disciplina. Y la disciplina es la principal herramienta para formar la voluntad, porque como bien decimos, se trata de fijar propósitos que el entendimiento ha conocido, es decir, el entendimiento estudia qué es lo que le conviene a la persona, ¿verdad? Yo puedo estudiar qué me conviene a mí, como un joven de 20 años, bueno, tengo que estudiar una carrera, me conviene eso, la razón me dice que eso es lo que tengo que hacer. Entonces, voy a trazar un plan para hacerlo, unos propósitos. La disciplina es la que me va a sostener para realizar esos propósitos. Por eso, desde que el niño empiece a desarrollar sus emociones y sus instintos, hay que empezar a disciplinarlo. A veces entendemos disciplina como ser muy duros. Decimos, ah, es que ese maestro le exige mucha disciplina porque regaña y grita mucho. Ese papá es muy disciplinado porque a sus hijos les pega y los trae muy cortitos. No, no necesariamente. La disciplina, ojo, no, aquí no estamos hablando de dureza, de golpes, no, es perseverancia en conseguir los propósitos. Claro, mis emociones, mis instintos, ¿qué van a hacer mis emociones y mis instintos? No me van a empujar a lo que la razón ve, sino a lo que ellos quieren. Entonces, necesariamente la disciplina requiere de estar luchando contra esos movimientos del instinto y la emoción. Por eso, aquí damos cuatro avisos para tener disciplina y para desarrollarla. El primer aviso es que los propósitos los debe fijar el educador hasta que el niño pueda hacerlo. Un niño de cuatro años no se puede sentar a reflexionar qué le conviene comer, qué le conviene estudiar, si le conviene rezar o ir a misa o no. Eso le corresponde al papá. Por eso, cuando nos dice un padre de familia, padre, mi hijo no quiere ir a misa. ¿Y eso qué? Tráelo. O sea, no es de que quiera, es de que lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a esos adultos ignorantes, ¿verdad? Súper ignorantes, que dicen, es que yo voy a misa cuando me nace. Eso, eso es de un niño. Eso es de un niño que no le enseñaron que ir a la Santa Misa los domingos no es un gusto, es un deber. Como explica el padre Loring, yo voy al fútbol porque me gusta y puedo no ir y no pasa nada. Es un gusto. Ir a la Santa Misa es un deber. Entonces, yo le tengo que enseñar a mi hijo desde pequeño que tiene que ir a la Santa Misa el domingo, le guste o no, esté desvelado o no, tenga ganas o no, tiene que ir, porque es un deber. Entonces, como educador, yo le tengo que fijar los propósitos a mi hijo. Vas a atender tu cama no porque te guste, sino porque lo tienes que hacer. Vas a lavar los trastes porque no vamos a vivir en un cuchitril. Vas a ordenar tus cosas, vas a respetarme, vas a evitar decir malas palabras. Como educador, tienen que fijarle los propósitos a sus hijos. Tienen que decidir cómo los van a educar hasta que ese niño esté capacitado para hacerlo. Si tú lo has formado gradualmente, ese niño va desarrollando el hábito que tú le diste, que tú le propusiste y poco a poco su entendimiento, al ir estudiando, al ir aprendiendo de tu ejemplo, va a aprender a fijarse propósitos buenos. Y entonces ya el niño, con disciplina, lo va a conseguir. Pero hasta entonces, como padre de familia, tú le tienes que fijar a tu hijo, a tu niño, los propósitos. Y si ese niño no madura jamás, pues tú le tienes que fijar los propósitos hasta que madure, ¿verdad? Hasta que madure. Entonces, si estamos hablando de un joven ya de 20 años y no madura, algún error cometiste en su educación o tiene un problema, un problema mental. No es normal. No es normal que a los 20 años no madure el hijo o cometiste un error y hay que repararlo o llévalo al psiquiatra que lo evalúe. No vale la pena vivir en el error pensando que tus hijos son perfectos. No hay hijos perfectos. No existe. Solamente hubo un hijo perfecto que fue Nuestro Señor en la Sagrada Familia. De allí en fuera, todos requerimos educación. Todos tenemos que formarnos. El segundo aviso es que la base de la disciplina está en planear y ejecutar con constancia. La disciplina está en la constancia, en la rutina. Claro, hay temperamentos. Que no gustan de la disciplina, ¿verdad? O sea, hay temperamentos muy artísticos, muy alegres que no les gusta la rutina. Sí, pero es que la disciplina no es de que te guste o no te guste, es de que la necesitas. Así como comer no se trata de gusto ni dormir, sino de una necesidad para que tu voluntad esté firme en el bien, necesito una rutina. Claro, no va a ser igual la disciplina del niño soñador, extrovertido, que la del introvertido. A lo mejor el niño introvertido, el niño más racional, tiene una disciplina más estricta, es decir, tiene reguladas más obras del día. A lo mejor el joven, el niño, más alegre, más extrovertido, no va a regular tantas obras del día, tantas horas del día, pero al menos lo esencial. Eso sí lo debe tener. Ahora, en tercer lugar, para que desarrolles la disciplina de tu hijo, tú te tienes que convencer de su necesidad. Si yo digo, aquí en la casa todos se duermen a las 10 de la noche, pero a las 11 yo estoy en el teléfono, eso es una incongruencia. Yo no estoy convencido entonces de la necesidad de la disciplina. Si yo estoy convencido, yo primero voy a ser disciplinado. Nadie da lo que no tiene. Y si yo no tengo disciplina, mi hijo tampoco la va a tener. Entonces, primero como educadores nos tenemos que convencer de la necesidad de la disciplina para poder formar la voluntad porque no existe otra manera. No hay otra manera. El hombre es un ser de hábitos. Precisamente en el blog que tenemos hemos subido un artículo donde explicamos un poquito más ampliamente la necesidad de la disciplina y cómo se hace. Dejaremos ahí el link en la descripción. para quien quiera consultarlo, ¿verdad? Más a detalle, estudiarlo y aplicarlo con método, ¿verdad? Por último, hay que adaptar la disciplina a la capacidad del niño. No es igual la disciplina para un niño de 3 años que para un joven de 15. No es igual. Entonces, hay que adaptarla a la capacidad emocional del niño, intelectual, espiritual. Porque a lo mejor hoy tu hijo está triste y no se trata de que a rajatabla haga las cosas, se entenderá, hay que adaptar la disciplina y se le explica, mira, hoy te sientes mal, voy a ayudar, pero mañana continuamos. O sea, tienes que aprender que a lo mejor ocasionalmente hay que salirse un poquito de la rutina por alguna situación extraordinaria, pero después se regresa igual a la capacidad intelectual del niño. Miren, aquí hay que tener presente no todos tenemos la misma capacidad intelectual, ¿verdad? Es un error garrafal pensar que todos pueden todo. No, no todos podemos todo. Hay que tener una capacidad intelectual muy grande para investigar, ponlo a investigar, pero pues dale una pala, a lo mejor trabaja, pero no tiene la misma habilidad de otra persona. Entonces, no todos tenemos la misma capacidad intelectual, pero sí todos podemos hacer las mismas cosas en una disciplina, digamos, estándar para todos los hijos, ¿no? O sea, hay ciertas actividades que no requieren capacidad intelectual y a lo mejor hay un niño al que yo le puedo explicar más pues qué es lo que tiene que hacer y cómo, pero hay otro que no, o sea, simplemente lo vas a hacer porque te lo estoy pidiendo. Lo mismo en la capacidad espiritual habrá un niño que tenga una unión muy grande con Dios y a él será bueno pues aurellarlo a que tenga una disciplina más perfecta, ¿verdad? Ahí el confesor será una gran ayuda quien conocerá al niño y lo sabrá empujar a lo más perfecto, ¿verdad? Por último, el último aviso en general es que la disciplina más que imponerla por la fuerza es presentarla como algo bueno, ¿verdad? Y o como algo que va a estar allí les guste o no, ¿verdad? Entonces, tú vives en una casa como sea que esté, te guste o no, y ahí tienes que estar, ¿verdad? Así el niño, o sea, hay una rutina aquí, te guste o no, la tienes que seguir y si desde pequeño se le inculca, va a ser más sencillo que el niño se acostumbre, ¿verdad? Ahora, con la disciplina formamos la voluntad, la corrección, ¿verdad? Es otro concepto que debemos estudiar, no es lo mismo corrección que disciplina y formación de la voluntad. La corrección esencialmente es enderezar lo que esté torcido en la voluntad, ¿verdad? Reprimir lo que de plano tengamos que quitar, es decir, hay algo chueco, hay algo torcido, hay algo desordenado en la voluntad, entonces, nosotros lo tenemos que enderezar, ¿verdad? Eso es corregir, reparar un daño. El principio fundamental que nos nos hace deducir que es necesario corregir es que el bautismo no borra el desorden de la concupiscencia. Recordamos que en el paraíso nuestros primeros padres pecaron, ¿verdad? Desobedecieron a Dios y ese pecado original causó en nosotros, sus hijos, en ellos y todos sus hijos, un desorden en lo que veíamos más arriba, ¿verdad? En emociones, instintos, y bien, en Adán todo estaba plenamente ordenado, el entendimiento conocía la verdad y mandaba una orden y todo el cuerpo obedecía. Nosotros ya no, hemos perdido eso y el bautismo no borra el desorden de la concupiscencia. Rousseau, el famoso educador francés, lanzó un postulado de que el hombre es bueno y lo corrompe la sociedad. Muchos educadores, psiquiatras y psicólogos fundándose malamente en ese pensador, pues dicen que no hay que castigar porque el niño tiene que desenvolverse, déjalo, no lo corrijas porque lo estás este, lo estás cohibiendo. No, recordemos que la fe nos dice que nosotros hay un desorden original, estamos inclinados al mal, es más fácil que nos portemos mal a que nos portemos bien y entonces qué corregir, pero ojo, hay que corregir los males y no tus caprichos, muchas veces, muchas veces nos dicen padres de familia, oiga padres es que cómo tengo que castigar o tengo, cómo tengo que corregir en tal o cual situación, indagamos y nos damos cuenta de que no hay necesidad de corregir, por ejemplo, un niño, verdad, está en una reunión, el niño está gritando, el niño está jugando, hey, no estés corriendo, no estés, no estés jugando, ahí, yo regañaría al papá, porque un niño tiene que correr, un niño tiene que brincar, un niño tiene que jugar, para eso Dios le da energías, para que se desarrolle, está mal el padre de familia, verdad, o sea, ahí no hay que corregir, ahí estás corrigiendo no un mal, un capricho tuyo, que quieres obligar a un niño a que se porte como un adulto, pues no, es imposible, se trata de corregir conductas inapropiadas, de corregir actitudes malas, de corregir cosas mal hechas, entonces, la verdadera corrección nace del cariño más tierno, o sea, yo me enternezco al ver que mi hijo está haciendo algo que de grande le va a causar mucho daño, por ejemplo, yo veo que mi hijo no es ordenado en sus cosas, pues más adelante ese desorden le va a traer muchos problemas, entonces, me enojo porque es desordenado y lo corrijo, eso no es corrección, estás desquitando tu coraje, si tú reflexionas y dices, bueno, es que mi hijo, qué va a hacer de él, al rato que yo ya no esté, cómo va a salir adelante, cómo va a llevar una vida ordenada, al pensar yo en ese problema me enternezco, me siento mal por mi hijo y naturalmente el amor y el cariño me van a hacer tratar de corregirlo y entonces, ya no voy a desquitar mi coraje, voy a encauzar mi cariño para corregirlo y entonces, pues va a ser la corrección muy buena, a veces confundimos blandura con cariño y no, el blando es el que deja pasar cosas malas por no molestarse, por no hacer que el niño se ponga triste, ¿verdad? Entonces, un aviso aquí muy importante y que espero no hayan pasado por alto, estamos hablando de la formación de la voluntad, ¿por qué hacemos hincapié en esto de formación de la voluntad? Porque nunca debes regañar a tu hijo, ¿verdad? Si no aprende algo intelectualmente. Claro, si él no está estudiando, si él está perdiendo el tiempo, allí ya hay un desorden de la voluntad que no se quiere aplicar al trabajo y entonces, te castigo, te regaño por flojo, por desordenado, por desaplicado, por inconstante, es una corrección de la voluntad, pero, si tu hijo estudia, si tu hijo se aplica, se esfuerza en concentrarse y no entiende ¿por qué lo vas a regañar? ¿por qué lo vas a castigar? No es su culpa, no tiene la capacidad intelectual para aprender al ritmo que van en su escuela o no hemos encontrado la técnica perfecta para poder enseñarle, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué lo castigas a él? ¿por qué desquitas tu coraje con él? Vayamos a la raíz que ese padre de familia sí requiere una corrección, siente feo por él, le va a dar pena decir que su hijo no aprende, que le digan que su hijo es un burro, quedar mal ante los demás padres de familia, ¿qué van a decir si mi hijo reprueba? ¿qué van a decir si no aprende? Entonces, no te interesa tu hijo, no tienes cariño para con él, estás usando a tu hijo como si fuera un juguete, ese es el problema de muchos padres de familia, piensan que los hijos le pertenecen, no, son hijos de Dios, tú los tienes que cuidar, claro, también son tus hijos, pero no son tus juguetes, son tus hijos, entonces, si no aprende algo, pues no aprende y se acabó, y a lo mejor él no tiene la capacidad intelectual para ser un ingeniero, pero va a ser un perfecto albañil, también se necesitan albañiles, o un perfecto carpintero, o el mejor herrero que exista, el mejor chofer, el mejor chef, no lo obligues a hacer lo que tú quieres que sea, en pláticas posteriores hablaremos de los, ya hemos hablado pues de los cuatro cuadrantes del cerebro y que cada quien tiene habilidades especiales, entonces, no obligues a tu hijo a entrar en los moldes que tú le quieres imponer, entonces, no está bien castigar porque tu hijo no aprende, porque no tiene la capacidad intelectual suficiente, pobre niño, pobre niño, mire, si hay algo que en lo personal nos enoje tanto, no hay nada en lo personal que nos enoje tanto como ver a padres de familia o maestros que regañan y se enojan porque el niño no aprende, es un error, a lo mejor como maestros lo cometimos en un inicio, claro, estábamos aprendiendo, pero, ¿por qué lo vas a castigar? ¿por qué lo vas a reprender por eso? No es su culpa, la corrección es para formar la voluntad, ¿qué es lo que pasa que estás haciendo cuando el niño no puede aprender? Tú te enojas, lo regañas y lo castigas, lo convences de que no puede, por eso tenemos a tantos jóvenes que se sienten inútiles, que sienten que no pueden, que los obstáculos los derrumban, no tienen tolerancia a la frustración o tienen mucho miedo a equivocarse y por eso se equivocan porque el miedo bloquea la corteza prefrontal y entonces no puedes pensar y de quién fue la culpa de padres inconscientes sin escrúpulos y sin ningún conocimiento de la educación que frustraron a sus hijos. Entonces, espero que este aviso despierte conciencia, que eso está muy mal, eso no se puede hacer, no se debe hacer, no es pecado ser ignorante. ¿Cuántos ignorantes están en el cielo y vamos a verlos muy cerca del trono de Dios y nosotros vamos a estar abajo con toda nuestra ciencia? Entonces, no castigues a tu hijo ni lo regañes, ni pretendas corregirlo porque no puede entenderlo y precisamente el castigo y la corrección son dos cosas totalmente distintas. Yo puedo corregir sin castigar. Vayamos a un ejemplo. San Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. En cuanto la funda, un joven entra, el padre Pedro de Riva de Naira, quien fue el biógrafo de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Sucede que él tenía como 15 años y San Ignacio, viendo las grandes cualidades de ese joven, lo toma como su secretario, ¿verdad? Pero era un niño, 15 años. Claro, tenía una capacidad impresionante el padre Riva de Naira, era un niño. Entonces, en cierta ocasión cometió un descuido en enviar unas cartas para un embajador. San Ignacio lo ve, obviamente se molesta, pero era un santo y más preocupado por su hijo espiritual que por el el daño que se hizo o el problema que le iba a venir a la compañía, por ese error con el embajador. Sabía él que el padre de Riva de Naira era muy colérico, era muy deseoso de hacer las cosas con perfección. No lo regañó, no lo castigó, no le gritó. Lo único que hizo fue azotar las cartas en la mesa y decir, espero que este joven algún día llegue a ser alguien de provecho. Eso le hirió tanto al padre Riva de Naira en el fondo de su corazón porque él sabía que San Ignacio lo quería entrañablemente y dijo, no le puedo fallar al padre Ignacio, ¿cómo le voy a fallar a él? Le fallé, lo decepcioné, no puede ser y de ahí para adelante jamás se volvió a equivocar. No tenemos que regañar, gritar y pegar. Si tú quieres a tu hijo, todo lo demás se va a dar naturalmente. Aplicando las palabras de nuestro señor, quiere a tu hijo entrañablemente y busca su bien y lo demás se te dará por añadidura. Entonces, vayamos ahora hacia los castigos porque no están mal los castigos, de hecho son necesarios y son buenos porque los castigos son una herramienta para formar la voluntad. Ojo, pueden servir como correctivo pero no toda corrección es castigo, ¿verdad? ¿Qué es un castigo? El castigo es privar de un bien para causar un disgusto. Si mi castigo no le duele al niño o no le duele al joven no sirve, no sé castigar, ¿verdad? Entonces, el fin del castigo de privarlo del bien y causarle ese disgusto es despertar la voluntad del niño. Por ejemplo, a veces hay niños pequeños que hacen cosas que están mal, ¿verdad? Y el niño no entiende que está mal, ¿qué? Porque no tiene la capacidad intelectual porque a lo mejor no lo entiende en ese momento o aunque tiene la capacidad para conocerlo no percibe que eso sea un mal y a veces cometemos el torpísimo error de decir déjalo eso niño, no sabe, sí, no sabe pero se está acostumbrando a hacer las cosas mal y entonces ¿qué voy a hacer? Le voy a poner un castigo que despierte su voluntad pero es que no es su culpa aquí no estoy hablando de culpa estamos hablando de formar la voluntad haya sido o no su culpa si yo dejo que él siga repitiendo esa acción se va a acostumbrar a hacerla y entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? Le voy a poner un castigo ¿verdad? Un regaño un grito para que el niño entienda que eso está mal a lo mejor no comprende por qué la acción está mal pero sí comprende que esa acción está mal miren un niño que no tiene la capacidad intelectual para conocer que una acción es mala es como un animalito porque recordemos que tenemos instintos al igual que los animales y emoción al igual que los animales un niño que realiza una acción sin conocimiento está obrando como un animal ¿qué hago con el perro cuando yo quiero que no se meta dentro de la casa o cuando no se coma tal cosa el grito ¡hey! deja ir y le pego ¿verdad? así el perro se acostumbra a no hacer esa cosa entonces si tu hijo no sabe por qué es un niño no comprende por qué es un niño entonces ponle barreras para que no a ese niño no haga cosas malas y se acostumbre a hacer cosas malas por ejemplo en la santa misa y no es no es no es queja digamos no me estoy desahogando pero están los niños corriendo y gritando en la santa misa y es que su niño no sabe y el papá no sabe que su hijo está distrayendo a los demás que está gritando a la hora del sermón que está corriendo y está jugando es que su niño no le puedo prohibir jugar yo no estoy diciendo que le prohíbas jugar sácalo al patio allí puede correr allí puede brincar allí puede gritar allí puede hacer lo que quiera porque no distrae a nadie entonces una o dos veces lo voy a hacer pero después tengo que empezar a acostumbrar a mi hijo a que se esté en paz en misa entonces viene un castigo a ver por ejemplo puedo diseñar un castigo lo que podemos hacer es a ver todos los como fuimos a misa y hoy vimos a Dios entonces a todos los niños les voy a dar a los niños y a todos vamos a ir por un helado porque hoy es domingo y es domingo de helado los acostumbro a que todos los domingos es domingo de helado ¿para qué lo voy a hacer? ah pues para acostumbrar al niño para castigarlo para que aunque no sea su culpa se acostumbre a estar en paz en misa entonces hoy vamos a ir por el helado pero a él no le toca porque estuvo jugando en misa pero es que va y cúmplese no le des vas a ver que a la otra se va a esforzar en estar en paz en misa vas a desarrollar ese hábito ya después que él crezca le explicas por qué lo hiciste y ahora sí no lo va a hacer solamente por el helado vas a transformar el helado en la razón por la que tiene que estar en misa claro tú le debes dar buen ejemplo debes explicarle por qué ir a misa las partes él tiene que aprender a estimarla pero aquí estoy hablando de un castigo que corrija la voluntad entonces así se tiene que hacer aunque no sea la culpa del niño pues ni modo pero yo tengo que enderezar tu voluntad yo la tengo que formar entonces hay que hacerlo y si llora qué bueno y si no le gusta qué bueno tu castigo está funcionando para eso es la tristeza no es mala va a estar en toda su vida tienes que acostumbrarlo a estar triste tienes que enseñarle a tolerar la frustración si no no va a aprender a hacerlo entonces esto es en general ya en particular con niños más grandecitos hay que castigar bueno cuáles son es el proceso aquí sugerimos un proceso de seis pasos tu hijo ya con más entendimiento ya hay malicia ya está haciendo las cosas para retarte para probarte bueno lo primero es avisarle porque muchas veces el niño no percibe que algo sea tan malo le vas a decir mira esto está mal por esto por estas razones verdad si tú no le puedes dar razones a tu hijo de por qué algo está mal lo más probable es que sea por un capricho tuyo verdad y si hay razones si tú no las conoces pues pregunta tan sencillo como es verdad ahora lo vuelve a hacer bueno entonces recuérdale oye ya te había dicho que no hicieras esto o que no dijeras tal cosa o que no hicieras tal tal actitud entonces te lo voy a recordar pero ahí cuando recuerdes examina si tú no tienes la culpa de que esté pasando eso por ejemplo no hace sus tareas te hablan de la escuela te dicen que no ha hecho la tarea y entonces por qué no está haciendo la tarea ya te avisé que la hicieras te volví a recordar pero por qué no la está haciendo ah porque yo le compré un celular y dejo que lo use todo el día entonces la culpa no es del niño la culpa es de mí de mía que yo le di un celular entonces se lo voy a quitar si lo que quiero es que haga la tarea se lo voy a quitar esencia del método preventivo pon las cosas para que hable bien va a llorar y va a patalear y demás ni modo tienes que hacer tu tarea te guste o no si a pesar de yo poner los medios no se corrige entonces te amenazo con un castigo ya te dije ya te recordé hicimos las cosas para que cumplieras con tus deberes y entonces no entiendes qué es lo que tengo que hacer para que te corrijas te voy a tener que castigar con tal o cual acción voy a hacer y una vez que amenaces y lo vuelve a hacer aplicas el castigo hasta aquí la actitud ya no se tiene que volver a repetir si aplicaste el castigo correcto si lo vuelve a hacer entonces el castigo no fue el idóneo y hay que volver a reiniciar el proceso analizar por qué lo está haciendo recordarle amenazarle el fin es corregir a tu hijo y que tu hijo desarrolle hábitos pues buenos una vez que lo aplicaste y funcionó monitorea monitorea que lo esté haciendo y refuerza la actitud ya que él está haciendo sus tareas ahora hay que reforzar con qué con el premio claro no te voy a premiar por hacer tu deber en el sentido a veces creemos que premiar es comprar cosas no vamos a suponer ese caso no hace sus tareas encontraste la causa después de muchos problemas tu hijo ya hace la tarea es más ya es regular el más regular de la clase y entonces que tienes que hacer refuerza esa 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 conducta buena decíamos que el castigo su esencia es sensibilizar el mal que el niño entienda que está haciendo mal y evitar que lo haga el premio el premio es sensibilizar el bien entonces llego a estar haciendo tu tarea y lo abrazo estoy muy orgulloso de ti qué bueno que ya te estás aplicando tu tarea fíjate qué bueno ya tienes hábitos vas a ser un hombre de provecho fíjate cómo tienes buenas calificaciones estoy muy contento por lo que estás haciendo ¿a poco no pueden hacer eso los padres de familia? ¿cuesta mucho hacer eso? estamos perdiendo el tiempo en el teléfono en el chisme en la televisión y no le dedicas tiempo a tu hijo si empezamos a hacer eso entonces lo vamos a lograr se cuenta de San Juan de la Cruz era el superior más amado de los carmelitas descalzos ¿por qué? porque quería sus frailes así de sencillo y sus conventos eran los más exactos en la disciplina eran los más aplicados pero miren los los carmelitas los religiosos se peleaban por estar o más que pelearse luchaban por estar bajo la obediencia de San Juan de la Cruz claro los reprendía los castigaba como todo superior porque así tiene que ser una orden religiosa a todos nos han castigado todos hemos pasado por las reprensiones públicas es necesario y qué bueno que lo hicieron con nosotros pero lo hacía con una dulzura y con un cariño tan grande que sus frailes le obedecían al punto a lo que les pedía eso es lo que nos falta ese tacto esa ese cariño ese amor entonces volvemos a repetir no hay que confundir cariño y amor con blandura no se trata de dejar pasarle cosas a tu hijo no te quiero mucho pero no está bien que patalees y que golpees a tu hermano te quiero mucho pero no está bien que no pongas atención en misa en misa te quiero mucho pero no me vas a faltar al respeto no me vuelvas a levantar la mano verdad a eso me refiero y si tú en la conducta diaria a tu hijo le demuestras cariño le demuestras amor estás ahí para él pues entonces cuando lo corrijas él va a sorprenderse y va a decir ¿por qué lo estás haciendo? va a comprender la dimensión de su problema entonces con esto concluimos hay que ser prudentes la prudencia es la virtud que regula todas las demás como dice santo Tomás porque busca el medio la virtud está en el medio entonces la prudencia va a evitar el exceso y va a evitar el defecto entonces ni consentidores que lo permiten todo y que hacen inútiles a sus hijos que los hacen caprichosos los hacen voluntariosos los hacen rebeldes ¿por qué lo decimos? porque cuando nos topamos con un seminarista rebelde pues que nos damos cuenta que su papá lo consintió de más y entonces el niño está acostumbrado a hacer lo que se le pega a su grandísima gana no saben obedecer y cómo les cuesta aprender a obedecer no hay que ser consentidores que dejamos que el niño haga lo que él piensa que él sienta que es lo mejor no, no, no te quiero mucho y para mí eres lo máximo eres mi hijo te voy a corregir tienes que aprender a obedecer tienes que ser un hombre de bien ni tiranos que prohíben todo perdón ahí hay un error ni tiranos que prohíben todo ¿verdad? súper estrictos ¿verdad? que el niño no puede ni respirar no puede ni levantar los ojos porque los hacemos ansiosos los hacemos inseguros el niño ya no sabe qué va a pasar si lo van a castigar porque movió la pluma mal o porque se le cayó el vaso de agua hay accidentes no te voy a castigar por un accidente ¿verdad? o sea, imaginemos el niño a ver, ve a trapear y ya manda al niño a trapear comete un accidente se le tira el balde con agua el niño pues obviamente le va a dar miedo porque cometió un error y llego yo y le grito lo regaño lo castigo ¿por qué? fue un accidente bueno, hijo mira lo estuvo mal no seas descuidado por favor vamos a limpiar le enseño que en la vida se va a equivocar y le enseño a reparar los errores yo estoy ahí contigo para hacerlo para la próxima pon más atención mira te voy a enseñar cómo cargar la cubeta cómo cargar el balde para que no se te caiga te quiero ver hazlo mira, ya viste si puedes adelante tú hazlo de diferencia de corregir así a gritar porque es lo primero que se me ocurre y es lo más fácil de hacer no no creamos hijos inseguros ¿verdad? sin confianza y pobres jóvenes miren llegan muchos jóvenes con nosotros padre no tengo ganas no tengo motivos para vivir soy un inútil no sirvo para nada ¿cómo le hacemos? para reparar 25 años de deseducación donde padres de familia le metieron en la cabeza que era un inútil ¿cómo le hacemos? muy difícil muy difícil y mientras tanto pues es un espectáculo tristísimo ver a ese joven así porque tienen mucho potencial pero no los educaron bien por favor padres de familia guardemos el justo medio evitemos el descuido y el abuso más se logra con el cariño y el consejo que con mil castigos esa es la realidad esa es la realidad si tú realmente quieres a tu hijo y tienes ese cariño miren vamos a hacer hasta lo imposible por educarlos los que son padres de familia lo entenderán los que no en su momento lo comprenderán ¿verdad? si están en en planes de matrimonio ¿verdad? que una vez que nace su hijo ya no viven más que para ellos o sea el la paternidad exige un sacrificio grandísimo y por eso el matrimonio es escuela de santidad porque una vez que se casen olvídate de salir con tus amigas olvídate de ver tus programas favoritos olvídate de tiempo para ti vas a vivir 24 7 para tus hijos pero si tú piensas que no es la paternidad y la maternidad así y tú quieres regresar a tu antigua vida por eso tenemos a papás frustrados que sienten que su vida es un desperdicio que están todos estresados porque quisieran hacer otras cosas y no pueden claro entendemos que es cansado al principio cuando el niño viene pocos meses no duermen ¿verdad? noches sin dormir sin comer pues es difícil eso se entiende pero el cerebro el cerebro de los padres se reconfigura cuando cuando nacen sus hijos y entonces se van a concentrar en ellos 24 7 cuando rompemos ese patrón empieza a haber un desorden en los padres de familia porque Dios nuestro Señor diseñó nuestro cuerpo y nuestra alma para que nos concentremos en nuestros hijos y por eso hay padres frustrados y por eso tienen que dedicarse a sus hijos ya su oficio son padres de familia son padres de familia dedíquense a sus hijos y no hay oficio más grande en esta tierra después del sacerdocio que ser padre de cuando le preguntaron a Napoleón Napoleón ¿qué necesitas para para tener una nación próspera? madres cristianas no ejércitos no economía no congresos no madres cristianas que eduquen a sus hijos un ejemplo para terminar y ese lo cuenta ese ejemplo lo cuenta San Agustín en la Chivitas Day pero es una historia pues muy conocida por más autores es de la antigua Roma en la antigua Roma pues se esforzaron por llevar una vida recta naturalmente como que nuestro Señor cuidó ese pueblo porque iba a ser el elegido para abrigar a la iglesia y ayudarle a difundir el evangelio había una familia la familia de los gracos ¿verdad? y su madre llamada Cornelia se dedicaba en cuerpo y alma a sus hijos tenía más amigas obviamente creció con jovencitas de Roma señoritas de Roma cierta ocasión la van a visitar en su casa ¿y qué hicieron aquellas señoras? empezar a presumir su ropa sus joyas este su maquillaje ¿verdad? y yo todavía me conservo muy bella muy hermosa ella como se dedicaba a sus hijos en cuerpo y alma ellos ya eran unos adultos pero de todos modos seguía al pendiente de ellos ¿verdad? los tenía ahí este no en esa sobreprotección de que abunda hoy en día en las madres de familia en ese quererlos tener aquí porque son míos ellos ya eran totalmente independientes pero pues estaba el pendiente de ellos por eso tenía ropas muy sencillas no usaba maquillaje pero no le afectaba la quisieron humillar ¿verdad? y le dijeron a ver ¿dónde están tus vestidos y tus ropas y tus joyas? no les dijo nada era una mujer prudente se levantó se acercó a la ventana de la habitación en donde estaban y la abrió a lo lejos se veía que sus hijos estaban cultivando sus propios campos a pesar de tener dinero pero eran hombres trabajadores estaban cultivando sus campos sus hijas estaban cuidando los jardines estaban preparando la comida y les dijo esas son mis joyas esos esas son mis vestidos ese es mi maquillaje esos son esos hijos míos son el único motivo de orgullo para mí y era la verdad ¿quién se acuerda de aquellas señoras? nadie ¿qué? porque llevaron una vida inútil y sin sentido Cornelia educó a sus hijos y fueron grandes hombres para Roma hicieron grandes cosas esa es la dignidad del padre dedíquense a la educación de sus hijos formen la voluntad con disciplina en la constancia ¿verdad? corrijan cuando sea necesario y si hay que llegar al castigo por el bien de ellos y motivados por el cariño hay que hacerlo y van a ver que ese trabajo esa aplicación de los principios cristianos de la educación van a lograr que sus hijos sean unos buenos cristianos dios les bendiga ¿verdad? 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 ¿verdad?